Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Barillas. Soy Diosma Patricia Davis desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la vida y obra de una mujer que dedicó su vida a hacer el bien, que fue el ejemplo de lo que es ser un verdadero samaritano en la vida. Estoy hablando de la madre Teresa de Calcuta. ¡Gracias! 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 Teresa de Calcuta. Había nacido en Macedonia en 1910 y murió en Calcuta en 1997. Fue una religiosa albanesa nacionalizada india. Premio Nobel de la Paz en 1979. Cuando en 1997 falleció la madre Teresa de Calcuta, la congregación de las misioneras de la caridad contaba ya con más de 500 centros en un centenar de países. Quizá la orden que fundó, cuyo objetivo es ayudar a los más pobres de los pobres, es la parte menor de su legado. La mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente. Se convirtió en una prueba palpable y viva de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás también tiene sentido en los tiempos modernos. Nacida en el seno de una familia católica albanesa, la profunda religiosidad de su madre despertó en Agnes la vocación de misionera a los 12 años. Siendo aún una niña, ingresó en la congregación mariana de las hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida por las crónicas de un misionero cristiano en Bengala, a los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar en la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar. Apenas hechos los votos pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría de identificar su vida y su vocación de entrega a los más necesitados. Durante casi 20 años ejerció como maestra en la St. Mary's High School de Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la movió a solicitar a Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los menesterosos. Enérgica y decidida en sus propósitos, Santa Teresa de Calcuta pronunció por entonces el que sería el principio fundamental de su mensaje y de su acción. Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos. En 1947, como culminación de aquella dilatada lucha liderada por Gandhi, la India alcanzó la independencia. Un año después, Teresa de Calcuta obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Mientras estudiaba enfermería con las hermanas misioneras médicas de Patna, Teresa de Calcuta abrió su primer centro de acogida de niños. Antes de los 20 años, estando en Calcuta, fue testigo de la hambruna causada en 1943 y quedó impactada por las decenas de cadáveres dispersados en las calles. Tres años más tarde afirmó que Jesús le habló en un tren y le ordenó dejar el convento y ayudar a los pobres. Por lo que tras recibir el permiso para iniciar su propia orden, creó a las misioneras de la caridad. Ataviada con un hábito sencillo de algodón blanco con un borde azul, comenzó a mostrar su compasión, dirigiendo comedores de beneficencia, dispensarios, clínicas móviles, programas de asesoramiento para niños y familias y finalmente abriendo orfanatos y escuelas por todo el mundo. Su encanto personal era clave en el desempeño de su misión. Una funcionaria que se convirtió en su amiga cercana, relató cuando le pidió a un vicegobernador regional un terreno para cuidar a las personas con lepra hasta hacerlo llorar y consiguiendo que le diera más del doble de lo esperado. Salió de su convento para comenzar su vida cuidando a los pobres, lavó a los heridos, atendió a los enfermos y moribundos y algunos de sus antiguos alumnos se le unieron con el tiempo difundiendo su trabajo por toda la India. Su trabajo lo inició sin fondos, dependía de la divina providencia, así que empezó con una escuela al aire libre en un barrio marginal enseñando a niños pobres. Para 1950 ya tenía el permiso del Vaticano para abrir su propia congregación a la que llamó las misioneras de la caridad, cuyo trabajo se centra en amar y cuidar a aquellas personas que nadie estaba preparado para cuidar. En 1965 esta congregación se volvió una familia religiosa internacional por decreto del papa Pablo VI. La madre Teresa se centró en ayudar a los más pobres, dejó una vida acomodada en Albania y se entregó en cuerpo y alma, no sólo a ellos sino a seguir el legado de Jesús. En alguna ocasión dijo que al convertirse en misionera se volvió la esposa de Jesús para toda la eternidad. Su trabajo lo hacía sin barreras, trataba por ejemplo úlceras de leprosos, a enfermos a los que otros temían siquiera acercarse. También a través de su trabajo como misionera ayudó a víctimas de catástrofes naturales como inundaciones, epidemias y hambrunas y para refugiados en varios países de Asia, África y América Latina. Una de sus órdenes llegó primero a Venezuela donde la madre Teresa es muy querida. En lugares como América del Norte, Europa y Australia atienden a recluidos, alcohólicos, personas sin hogar y enfermos de sida. ¡Gracias! El trabajo sin amor es esclavitud. El amor es un fruto que madura en todas las estaciones y que se encuentra al alcance de todas las manos. Algunas personas vienen a nuestra vida como bendiciones, algunas vienen a nuestra vida como lecciones. Los árboles, las flores, las plantas crecen en silencio. Las estrellas, el sol, la luna se mueven en silencio. El silencio nos da una nueva perspectiva. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Aprendemos a través de la humildad a aceptar humillaciones alegremente. No soy más que un pequeño lápiz en la mano de la escritura de Dios. Encontrémonos siempre el uno al otro con una sonrisa. La sonrisa es el principio del amor. Nuestro examen de conciencia es el espejo donde vemos nuestros logros y nuestras dificultades. Por eso debemos afrontarlo con sinceridad y amor. El dinero solo puede comprar cosas materiales, como alimentos, ropas y vivienda. Pero se necesita algo más. Hay males que no se pueden curar con dinero, sino solo con amor. Ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Si eres humilde, nada te puede dañar. Ni los elogios, ni la vergüenza. Porque sabes lo que eres. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Lo que se tarda años en construir, puede ser destruido durante una noche. Construyamos de todos modos. La alegría es fuerza. La alegría es fuerza. Sé fiel a las cosas pequeñas, ya que es en ellas donde la fuerza reside. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. La alegría es fuerza. En 1950, año en que adoptó también la nacionalidad india, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo hiciera efectivo en 1965. Al tiempo que en su congregación, cuyas integrantes debían sumar a los votos tradicionales el de dedicarse totalmente a los necesitados, abría centros en diversas ciudades del mundo. Ella atendía a miles de desheredados y moribundos, sin importarle si profesaban el cristianismo u otra religión. Para nosotras no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz. Pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material, el desprecio que los marginados reciben de la sociedad, que es la más insoportable de las pobrezas. En concordancia con estas palabras, Santa Teresa de Calcuta convirtió en el premio de una rifa, un coche descapotable que le dio el Papa Pablo VI durante su visita a la India en 1964, regalo a su vez de la comunidad católica, y destinó los fondos recaudados a la creación de una leprosería en Bengala. Posteriormente convencería al Papa Juan Pablo II de abrir un albergue para indigentes en el mismo Vaticano. Sus visiones dogmáticas sobre el aborto, la anticoncepción y el divorcio fueron muy bien recibidas en el Vaticano, pero también fueron blanco de críticas en círculos más progresistas. Al momento de recibir el Premio Nobel de la Paz en 1979, su trabajo ayudando a la humanidad que sufre, Gongskja habló del mal terrible que es el aborto. Estas son cosas que rompen la paz, pero siento que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque es una guerra directa, un asesinato directo, un asesinato directo por parte de la madre misma, dijo Enoslo, hablando del abandono de miles de niños por parte de sus padres. Entretanto, algunos críticos acusaron a la madre Teresa de tratar de convertir al cristianismo aquellos a los que atendió, algo que las misioneras de la caridad rechazan firmemente, diciendo que atendió a todas las personas con el mismo espíritu. Además, hay quienes critican el bajo nivel de higiene y cuidado médico de las instalaciones donde atendió a los enfermos. Shanda, Chakra Borti, que para 2016 formó parte del grupo de voluntarios locales de Calcuta asociado con las misioneras de la caridad y que trabajó en Nirmal Raidei mucho antes de que Emily González llegara y acusara a la institución, dijo que todas sus afirmaciones son basura, todas esas afirmaciones son críticos que están mintiendo, dice, las personas que llegan vienen en estado moribundo, la mayoría de ellos recupera sus vidas. ¿Cómo pueden dar vida a un moribundo si no cuidan su salud? Lo que hacen en los hogares a cargo de las misioneras de la caridad, dice Sunita Kumar, portavoz del grupo y amiga cercana de la madre Teresa, es proporcionar cuidados básicos a los más pobres entre los pobres. Ella, la madre Teresa, no quería un hospital de cinco estrellas ni nada de eso. Sin embargo, los críticos creen que no es una excusa aceptable, dado que el grupo recibía muchos millones de dólares en donaciones de todo el mundo. Pensaban que el dinero debía utilizarse para construir hospitales, escuelas y mejorar instalaciones. La madre Teresa de Colcata, a quien el Vaticano le reconoció dos milagros después de su muerte, falleció en Calcuta, el 5 de septiembre de 1997. Su primer milagro fue decretado por el Papa Juan Pablo II, quien la declaró beata en 2003. El Papa Francisco reconoció el segundo milagro y allí es donde la proclamó santa en 2016. El Papa Francisco reconoció el segundo milagro y allí es donde la proclamó santa en 2016. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. El amor es una fruta de temporada en todo momento y al alcance de todas las manos. difunde el amor donde quiera que vayas, no dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. La alegría profunda del corazón es como un imán que indica el camino de la vida. Hay cosas que te encantaría oír y que nunca escucharás de la persona que te gustaría que te las dijera, pero no seas tan sordo como para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón. El hambre de amor es mucho más difícil de eliminar que el hambre de pan. La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en realidad no quisiera sonreír. Debes hacerlo por la paz. Nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás. No oro para el éxito. Pido felicidad. Para hacer que una lámpara esté siempre encendida no debemos de dejar de ponerle aceite. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. No siempre podemos hacer grandes cosas. Pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Vive sencillamente para que otros puedan simplemente vivir. ¿Cómo puede haber demasiados niños? Eso es como decir que hay demasiadas flores. El perdón es una decisión no un sentimiento porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa no sentimos más rencor. Perdona que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. si no puedes alimentar a un centenar de personas alimenta a una sola. No deis solo lo superfluo dad vuestro corazón. la alegría es una red de amor en la que se pueden coger almas. La falta de amor es la mayor pobreza. la alegría la alegría de amor no 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 Gracias por ver el video. 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 la bienvenida a esas personas en el momento más frágil que es el final de la vida. Se sintieron acogidos, abrazados, incluidos físicamente. Domínguez recuerda que la propia Madre Teresa enfatizó que nunca tuvo la intención de crear un hospital, sino de brindar un lugar para que la gente muera con dignidad, una cama para morir en paz. Otro rasgo distintivo es que vivía en una gran oscuridad. En el 2003, el sacerdote canadiense Brian Kolodiejchuk publicó el libro Madre Teresa Ben Semiluz, basado en cartas y notas de la propia monja. La obra terminó exponiendo una faceta inesperada el momento en que se cuestiona su propia fe en Dios. Dejó en claro en sus diarios que quizás la mayor parte de su vida no sintió la presencia de Dios. Oraba, hacía todo con gran disciplina y diligencia. Pero vivía en una gran oscuridad. Oraba y no sentía nada a cambio. No se sintió amada por Dios y para ella fue un gran dolor, señaló Domínguez. El cielo estaba oscuro, dijo. La Madre Teresa experimentó lo que en el cristianismo llamamos la noche oscura, explica el agiógrafo Lira. Grandes santos y místicos tuvieron esa experiencia, que es una especie de falta de fe. Allí se puede ver que Santa Teresa cuestionó a su Dios ante la inhumanidad que presenció. Para el teólogo Moraes, ese camino acaba por traer aún más humanidad al personaje, haciendo públicas las dudas que tenía ella. Ese momento en que la fe da un giro, incluso con frases impactantes, diciendo que Dios no existe realmente, que busca pero que nadie le responde, que no tiene fe. Un santo no es una persona perfecta, dice Domínguez, sino una persona cuya trayectoria vital tiene sentido desde el punto de vista de la fe, las obras y las virtudes. La iglesia la considera importante porque ha dado un verdadero testimonio a los cristianos, dice el padre Bogas. Hay muchas órdenes que atienden a los pobres y a los enfermos, pero tienen grandes estructuras. Ella se convirtió en una servidora de estos pueblos más pobres. Vivió la pobreza que profesan los religiosos de manera radical. La santidad de la madre Teresa es intocable, ya que vivió en la sencillez y la pobreza hasta el final de su vida. Vivió pobre entre los pobres. Solo los que viven entre los pobres pueden entender la lógica de esa solidaridad, bastante diferente a los gobernantes lejanos o a los periodistas que solo buscan la curiosidad de los hechos. No se cuestiona su santidad, pero todos los que se dedican a la misión de servir a los más vulnerables deben tener cuidado de no ser explotados por gobiernos y poderosos que utilizan estas situaciones para lavar su imagen y perpetuarse en el poder. El enorme prestigio moral que la madre Teresa de Calcuta supo acreditar con su labor en favor de los pobres más pobres. Llevó a la santa sede a designarla representante ante la conferencia mundial de las naciones unidas celebrada en méxico en 1975 con ocasión del año internacional de la mujer donde formuló su ideario basado en la acción por encima de las organizaciones. Cuatro años más tarde santificada no solo por aquellos a quienes ayudaba sino también por gobiernos, instituciones internacionales y poderosos personajes recibió el premio nobel de la paz. Consciente del respeto que inspiraba el papa Juan Pablo II la designó en 1982 para mediar en el conflicto del Líbano, si bien su intervención se vio dificultada por la complejidad de los intereses políticos y geoestratégicos del área. Desde posiciones que algunos sectores de opinión consideraron excesivamente conservadoras participó vivamente en el debate sobre las cuestiones más cruciales de su tiempo a las que no fue nunca ajena. Así en mayo de 1983 durante el primer encuentro internacional de defensa de la vida defendió con vehemencia la doctrina de la iglesia, conceptiva, anti-abortista y contraria al divorcio. En 1986 recibió la visita de Juan Pablo II en la Nirmal-Hidray o Casa del Corazón Puro, fundada por ella y más conocida en Calcuta como la Casa del Moribundo. En el curso de los años siguientes, aunque mantuvo su mismo dinamismo en la lucha para paliar el dolor ajeno, su salud comenzó a declinar y su corazón a debilitarse. En 1989 fue intervenida quirúrgicamente para implantarle un marcapasos y en 1993, tras ser objeto de otras intervenciones, contrajo la malaria en Nueva Delhi, enfermedad que se complicó con sus dolencias cardíacas y pulmonares. Finalmente, tras superar varias crisis, se dio su puesto de la vida superior a Azor Nirmala, una hindú convertida al cristianismo. Pocos días después de celebrar sus 87 años, ingresó en la unidad de cuidados intensivos del asilo de Goodlands en Calcuta, donde falleció. Miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India para despedir a la Santa de las Cloacas. Seis años después de su muerte, en octubre de 2003 y coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del pontificado de Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta fue beatificada en una multitudinaria misa a la que acudieron fieles de todas partes del mundo. A finales de 2015, el Vaticano aprobó su canonización. El 4 de septiembre de 2016, ante más de 100.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco ofició la ceremonia que elevaba a los altares a Santa Teresa de Calcuta, cuya festividad es el 5 de septiembre, incorporada al Santoral Católico, y se celebró por primera vez al día siguiente. En la Iglesia Católica, cuanto más se entrega una persona a los demás, más importante es a los ojos del mundo. Así fue con San Francisco de Asís, o con Sor Dulce, y también Santa Teresa de Calcuta, que vivió para ayudar a los más pobres en la India. Así dijo Fray Rogerio Lima, asistente eclesiástico de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La entrega radical de la Madre Teresa ganó fama, llamó la atención de todo el mundo. Continuó. Ni por un millón. Sus actitudes y pensamientos han cambiado la forma de pensar de muchas personas. Nadie puede mantener el corazón indiferente al recordar el episodio en el que la Madre Teresa, cuando escuchó a alguien decir que no cuidaría de un moribundo por un millón de dólares, respondió diciendo que ella, por un millón de dólares, tampoco lo haría. Que lo haría por amor. Para Lima, el tema de la caridad define su misión, que es cristiana ante todo. Su legado caritativo es visible y reconocido incluso por personas y regímenes que no profesan la doctrina cristiana y no aceptan a la Iglesia Católica. Su trabajo no estuvo marcado por el proselitismo. Logró ir a países comunistas y otros países con distintos credos y formas políticas. Muchas veces su trabajo la llevó a países donde el catolicismo no podía entrar y ella entró. Estaba en diálogo con todos. Recibió el Premio Nobel de la Paz por este gran humanismo. El complemento, Calcuta, a su nombre religioso, Teresa, hace referencia a la ciudad india, capital del estado de Bengala Occidental. En la década de los 50, la madre Teresa fundó su congregación y en ella se encuentra actualmente la sede mundial de la institución religiosa que cuenta con 4.500 miembros repartidos en más de 130 países de todo el mundo. Era una monja católica profesa que vivía en una nación cuyas principales religiones son el hinduismo y el islam, con solo un 2,3% de cristianos. Estaba preocupada por los que no tenían a nadie, dijo el asistente eclesiástico. Muchas de la gente que acogía no profesaban su religión, pero lo importante era acogerlos, comentó el investigador y estudioso de la vida de los santos, José Luis Lira, fundador de la Academia Brasileña de Asiología y profesor de la Universidad Estatal de Valle do Aracau, en Ceará. Estaba preocupada por los que no tenían a nadie, dijo el asistente eclesiástico. Estaba preocupada por los que no tenían a nadie, dijo el asistente eclesiástico. La vida es una oportunidad, aprovechala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboreala. La vida es sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, gózala. La vida es misterio, desvélalo. La vida es promesa, cúmplela. La vida es tristeza, supérala. La vida es himno, cántalo. La vida es combate, acéptalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es aventura, arrastrala. La vida es felicidad, merecela. La vida es la vida, defiéndela. La vida es una tragedia, domínala. La vida es una tragedia, domínala. La vida es una tragedia, domínala. Algunos fragmentos. Discurso de la Madre Teresa al recibir el Premio Nobel de la Paz, el 11 de diciembre de 1979. En este momento en el que nos hemos reunido aquí, para agradecer a Dios el Premio Nobel de la Paz. Pienso que sería hermoso que rezáramos todos la oración que compuso San Francisco de Asís, que a mí siempre me sorprende mucho. Rezamos esta oración todos los días, después de la Santa Comunión, porque es muy apropiada para la vida de cada uno de nosotros. Y yo siempre me pregunto, si hace 400, 500 años, cuando Francisco de Asís la compuso, si tenían los mismos inconvenientes que nosotros tenemos hoy. Porque es una oración que también encaja perfectamente en el mundo de hoy. Creo que algunos de ustedes ya lo han entendido, así que la rezaremos juntos. Permítanme agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos de estar hoy todos juntos, por el regalo de paz que nos recuerda que hemos sido creados para vivir en esa paz y que Jesús se hizo hombre para traernos esa buena noticia a los pobres. Él, siendo Dios, tomó la condición del hombre en todos los aspectos como nosotros, excepto en el pecado. Y proclamó muy claramente que había venido a proclamar la buena nueva. Esa buena noticia era la paz a todos los hombres de buena voluntad. Y esto es algo que todos nosotros queremos, la paz del corazón. Y Dios amó al mundo tanto que dio a su hijo porque fue entregado, que es tanto como decir que a Dios le dolió entregarlo, porque amaba tanto al mundo que le dio a su hijo y se lo dio a la Virgen María. ¿Y qué hizo ella con él? Tan pronto como él llegó a su vida, inmediatamente fue de prisa a proclamar esa buena noticia. Y en cuanto entró en la casa de su prima, el niño, el niño no nato, el niño en el vientre de Elizabeth, saltó con alegría. Ese pequeño niño, todavía no nato, fue el primer mensajero de la paz. Él reconoció al príncipe de la paz. Reconoció que Cristo había llegado a darnos la buena noticia a ti y a mí. Y como si eso no fuera suficiente, como si no fuera suficiente hacerse en hombre. Él murió en la cruz para mostrar un amor superior. Y murió por ti y por mí, y por ese leproso y por ese hombre, muriendo de hambre. Y aquella otra persona desnuda, yaciendo en la calle. No solo de Calcuta, sino de África, Nueva York, Londres y Oslo. E insistió en que nos amáramos los unos a los otros. Él ama a cada uno de nosotros. Y leemos todo esto muy claramente en el Evangelio. Ama como yo te he amado, como yo te amo. Como el Padre me ha amado, así te amo yo. Y cuanto más el Padre le amó, más nos lo entregó a nosotros. Y cuando más nos amemos los unos a los otros, más debemos entregarnos los unos a los otros también, hasta que nos duela. No es suficiente que digamos amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. San Juan dice que somos mentirosos si decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. ¿Cómo puedes amar a un Dios, al que no ves, si no amas a tu prójimo, al que sí ves, al que sí tocas y con el que vives? Por eso es tan importante darnos cuenta que el amor, para que sea verdadero, debe doler. A Jesús le dolió amarnos. Y para asegurarse que recordáramos su gran amor, se hizo a sí mismo pan de vida, para satisfacer nuestra hambre de su amor. Nuestra hambre de Dios, porque hemos sido creados para ese amor. Hemos sido creados a su imagen. Hemos sido creados para amar y ser amados. Y después Él se ha hecho hombre, para hacer posible que nos amáramos unos a otros, como Él nos amó. Él se transformó en el hambriento, en el desnudo, en el sin hogar, en el enfermo, en el prisionero, en el solitario, en el no querido. Y dice, lo hicisteis conmigo. Hambre de nuestro amor, y hambriento de nuestra gente pobre. Ese es el hambre que tú y yo debemos encontrar, y que puede estar en nuestro propio hogar. Nunca me olvido de la oportunidad que tuve cuando visité un hogar de ancianos, en el que habían sido dejados por sus hijos e hijas, y tal vez olvidados. Y fui ahí, y vi que en ese hogar tenían de todo, cosas hermosas, pero todos miraban hacia la puerta. Y no vi una pobre sonrisa en sus rostros. Y me di la vuelta hacia la hermana, y le pregunté, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que estas personas, que tienen todo, miran hacia la puerta? ¿Por qué no sonríen? Y es que estoy tan acostumbrada a ver una sonrisa en nuestra gente. Incluso los moribundos sonríen. Y ella me contestó, esto es casi todos los días, ellos están a la espera, están esperando que un hijo o hija vengan a visitarlos. Están heridos porque están olvidados. Y mire, es aquí donde se muestra el amor. Esa pobreza es la que se vive en nuestros propios hogares. Es ahí donde se da la negligencia del amor. Quizá en nuestra familia tenemos a alguien que se siente solo, enfermo o preocupado. Y estos son días difíciles para todos. ¿Estamos aquí para acogerlos? ¿Está la madre? ¿Está ahí para acoger a su hijo? Me sorprendió mucho ver en Occidente a tantos chicos y chicas jóvenes ceder ante las drogas. E intenté descubrir el porqué. ¿Por qué es así? Y la respuesta fue, porque no hay nadie en la familia que les reciba. El padre y la madre están tan ocupados que no tienen tiempo. Los padres jóvenes tienen tantas ocupaciones que el hijo vuelve a la calle y se involucra en otras cosas. Estamos hablando de la paz. Estas son cosas que rompen la paz. Pero creo que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque es una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. Y leemos en las Escrituras, porque Dios lo dice claramente, incluso si una madre puede olvidar a su hijo. Yo no te olvidaré. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Estamos grabados en la palma de su mano, tan cerca de él, que el niño todavía no nacido ha sido tallado en la palma de la mano de Dios. Y esto es lo que me impacta más, el comienzo de esa oración, que incluso si una madre pudiera olvidar algo imposible, pero incluso si pudiera olvidarlo, yo no te olvidaré. Y hoy el más importante, el más grande destructor de la paz, es el aborto. Y a los que estamos presentes aquí, nuestros padres nos quisieron. No estaríamos aquí si nuestros padres nos hubieran hecho eso a nosotros. A nuestros hijos los queremos, los amamos, pero hay de millones de niños. Muchas personas están muy, muy preocupadas por los niños en India, por los niños en África, donde muchos mueren, tal vez de desnutrición, de hambre u otras cosas. Pero millones están muriendo de forma deliberada por la voluntad de la madre. Y ese es el mayor destructor de la paz hoy. Porque si una madre puede matar a su propio hijo, que falta para que yo te mate a ti, y tú me mates a mí. No hay nada en el medio. Y esto lo aplico en la India, lo aplico en todos lados. Traigamos de nuevo al niño, y en este año, que ha sido el año del niño, que hemos hecho por el niño. Al comienzo de este año hablé, hablé en todos lados, y dije, hagamos en este año, que cada niño nacido y no nacido sea querido. Y hoy es el final de este año. ¿Hemos hecho realmente que los niños sean queridos? Les mostraré algo aterrador. Estamos combatiendo el aborto con la adopción. Hemos salvado miles de vidas. Hemos mandado mensajes a todas las clínicas, a todos los hospitales, a todas las oficinas de la policía. Por favor, no destruyan al niño. Nosotros recogeremos el niño. Y como en cada hora del día y de la noche, hay siempre alguien. Tenemos un gran número de madres no casadas. Díganles que vengan. Nosotros nos encargaremos de vosotras. Nos haremos cargo de vuestros hijos. Y les conseguiremos un hogar. Tenemos una gran demanda de familias que no tienen hijos. Esa es la gran bendición de Dios con nosotras. Y también, hacemos otra cosa que es muy bonita. Enseñamos a nuestros mendigos, nuestros enfermos de lepra, nuestros pobres, nuestra gente sin techo, lo que es la planificación natural de la familia. En Calcuta, en tan solo seis años, solo en Calcuta han nacido 61.273 niños menos, gracias a la práctica de los métodos naturales. Y estas son personas que tal vez no tienen nada que comer, tal vez no tienen un hogar donde vivir, pero son grandes personas. Los pobres son gente maravillosa. Una noche salimos, y recogimos a cuatro personas de la calle. Y uno de ellos estaba en la condición más terrible. Y le dije a los hermanas, ustedes tengan cuidado de los otros tres. Yo me ocuparé de este, que se ve peor. Así que hice, por aquel hombre, todo lo que mi amor pudo hacer. Le puse en la cama, y mostró una hermosa sonrisa en su rostro. Me cogió mi mano, mientras dijo una sola palabra, gracias, y murió. Yo no podía dejar de examinar mi conciencia ante ella, y me pregunté, qué le hubiera dicho, si yo hubiera estado en su lugar. Y mi respuesta fue muy sencilla. Hubiera tratado de llamar un poco de atención sobre mí. Hubiera dicho que tenía hambre, que me estoy muriendo, tengo frío, tengo dolor, o algo así. Pero aquella persona me dio mucho más. Me dio su amor, agradecido, y murió con una sonrisa en su rostro. Como ese otro hombre, a quien recogimos del desagüe, medio comido por gusanos, y al que llevamos a casa. He vivido como un animal en la calle, pero voy a morir como un ángel, amado y cuidado. Y fue maravilloso ver la grandeza de aquel hombre, que podía hablar, así que podía morir, así que, sin culpar a nadie, sin maldecir a nadie, sin compararse con nadie. Como un ángel, esta es la grandeza de nuestra gente. Y es por eso, por lo que creemos, lo que Jesús había dicho. Yo tuve hambre, estaba desnudo, estaba en la calle, no fui deseado, no fui amado, nadie se ocupó de mí, y a mí me lo hicisteis. Creo realmente, que no somos trabajadores sociales, podemos estar haciendo trabajo social, a los ojos de la gente, sino que somos verdaderas contemplativas, en el corazón del mundo. Porque no dejamos de tocar el cuerpo de Cristo, las 24 horas, mantenemos 24 horas de esta presencia, y eso tú y yo, tú también debes tratar de mantener, esa presencia de Dios en tu familia, porque la familia, que reza unida, permanece unida. Y creo, que en nuestras familias, no necesitamos bombas, y armas de fuego, para destruir la paz, sino vivir unidos, amándonos unos a otros, traer esa paz, esa alegría, esa fortaleza, de la presencia, de cada uno de nosotros, en el hogar. Y entonces, seremos capaces, de superar, todo el mal, que hay en el mundo. Hay tanto sufrimiento, tanto odio, tanta miseria, y nosotros empezamos en casa, con nuestra oración, con nuestro sacrificio. El amor comienza en casa, y no es tanto cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en las cosas que hacemos. Es a Dios Todopoderoso, no importa lo mucho que se haga, porque Él es infinito, sino cuánto amor ponemos en esa acción, cuánto hacemos por Él, en la persona, a la que estamos sirviendo. Hace algún tiempo, en Calcuta, tuvimos grandes dificultades, para conseguir azúcar, y no sé cómo se pudieron enterar, los niños. Y un niño de cuatro años, un muchacho hindú, fue a su casa, y dijo a sus padres, no voy a comer azúcar, durante tres días, daré mi azúcar, a la madre Teresa, para sus niños. Después de esos tres días, su padre y su madre, lo trajeron a nuestra casa. Nunca los había visto antes, y este pequeño apenas podía pronunciar mi nombre, pero sabía exactamente lo que había venido a hacer. Sabía que quería compartir su amor. Salve Regina, Mater Misericordia, Salve Regina, Salve Regina, Salve Regina, ¡Gracias por ver el video! 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 se curó repentinamente de acuerdo a los testimonios de su familia su entorno había realizado múltiples rezos por su mejoría a la madre Teresa al ser notificado de este segundo hecho el Papa Francisco decidió proclamarla santa con el apoyo de la congregación para las causas de los santos el sumo pontífice efectuó el acto oficial de canonización el 4 de septiembre de 2016 ante miles de fieles en la plaza de San Pedro ubicada en el Vaticano en la humilidad del Santo Padre Juan Pablo II el domingo 19 de octubre de 2003 expresó el que quiera ser el primero sea esclavo de todos estas palabras de Jesús a sus discípulos que acaban de resonar en esta plaza indican cuál es el camino que conduce a la grandeza evangélica es el camino que Cristo mismo recorrió hasta la cruz un itinerario de amor y de servicio que invierte toda lógica humana ser siervo de todos por esta lógica se dejó guiar la madre Teresa de Calcuta fundadora de los misioneros y de las misioneras de la caridad a quien hoy tengo la alegría de inscribir en el catálogo de los beatos estoy personalmente agradecido a esta valiente mujer que siempre he sentido junto a mí ícono del buen samaritano iba por doquier para servir a Cristo en los más pobres de entre los pobres ni siquiera los conflictos y las guerras lograban detenerla de vez en cuando venía a hablarme de sus experiencias al servicio de los valores evangélicos recuerdo por ejemplo sus intervenciones en favor de la vida y en contra del aborto también cuando le fue conferido el premio Nobel de la Paz en Oslo el 10 de diciembre de 1979 solía decir si oís que una mujer no quiere tener su hijo y desea abortar tratar de convencerla de que me traiga ese niño yo lo amaré viendo en él el signo del amor de Dios ¿no es acaso significativo que su beatificación tenga lugar precisamente en el día en que la iglesia celebra la jornada mundial de las misiones? con el testimonio de su vida madre Teresa recuerda a todos que la misión evangelizadora de la iglesia pasa a través de la caridad alimentada en la oración y la escucha de la palabra de Dios es emblemática de este estilo misionero la imagen que muestra a la nueva beata mientras estrecha con una mano la mano de un niño y con la otra pasa las cuentas del rosario contemplación y acción evangelización y promoción humana madre Teresa proclama el evangelio con su vida totalmente entregada a los pobres pero al mismo tiempo envuelta en la oración el que quiera ser grande sea vuestro servidor con particular emoción recordamos hoy a la madre Teresa una gran servidora de los pobres de la iglesia y de todo el mundo su vida es un testimonio de la dignidad y del privilegio del servicio humilde no solo eligió ser la última sino también la servidora de los últimos como verdadera madre de los pobres se inclinó hacia todos los que sufrían diversas formas de pobreza su grandeza reside en su habilidad para dar sin tener en cuenta el costo dar hasta que duela su vida fue un amor radical y una proclamación audaz del evangelio el grito de Jesús en la cruz tengo sed expresa que la profundidad del anhelo de Dios por el hombre penetró en el alma de madre Teresa y encontró un terreno fértil en su corazón saciar la sed de amor y de almas de Jesús en unión con María la madre de Jesús se convirtió en el único objetivo de la existencia de la madre Teresa y en la fuerza interior que la impulsaba y la hacía superarse a sí misma e ir deprisa a través del mundo para trabajar por la salvación y la santificación de los más pobres de entre los pobres os digo que cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis este pasaje evangélico tan fundamental para comprender el servicio de la madre Teresa a los pobres fue la base de su convicción llena de fe de que al tocar los cuerpos quebrantados de los pobres estaba tocando el cuerpo de Cristo a Jesús mismo oculto bajo el rostro doloroso del más pobre de entre los pobres se dirigió su servicio la madre Teresa pone de relieve el significado más profundo del servicio un acto de amor hecho por los hambrientos los sedientos los forasteros los desnudos los enfermos y los prisioneros es un acto de amor hecho a Jesús mismo lo reconoció y lo sirvió con devoción incondicional expresando la delicadeza de su amor esponsal así en la entrega total de sí misma a Dios y al prójimo la madre Teresa encontró su mayor realización y vivió las cualidades más nobles de su feminidad buscó ser un signo del amor de la presencia y de la compasión de Dios y así recordar a todos el valor y la dignidad de cada hijo de Dios creado para amar y ser amado de este modo la madre Teresa llevó las almas a Dios y Dios a las almas y sació la sed de Cristo especialmente de aquellos más necesitados aquellos cuya visión de Dios se había ofuscado a causa del sufrimiento y del dolor el hijo del hombre no ha venido para que le sirvan sino para servir y dar su vida en rescate de todos la madre Teresa compartió la pasión del crucificado de modo especial durante largos años de oscuridad interior fue una prueba a veces desgarradora aceptada como un don y privilegio singular en las horas más oscuras se aferraba con más tenacidad a la oración ante el santísimo sacramento esa dura prueba espiritual la llevó a identificarse cada vez más con aquellos a quienes servía cada día experimentando su pena y a veces incluso su rechazo solía repetir que la mayor pobreza era la de ser indeseados la de no tener a nadie que te cuide que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti cuántas veces como el salmista también madre Teresa en los momentos de desolación interior repitió a su señor en ti en ti espero dios mío veneremos a esta pequeña mujer enamorada de dios humilde mensajera del evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad honremos en ella a una de las personalidades más relevantes de nuestra época acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo Virgen María Reina de todos los santos ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como esta intrépida mensajera del amor ayúdanos a servir con la alegría y la sonrisa a toda persona que encontremos ayúdanos a ser misioneros de cristo nuestra paz y nuestra esperanza amén amén Gracias por ver el video 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 Y llegamos al final de esta reseña maravillosa de la madre Teresa de Calcuta de esta Santa como hay poca en el mundo de la cultura o que hayan dejado un legado un legado universal un legado universal como lo es el caso de la madre Teresa de Calcuta Diosma Patricia Davis desde Buenos Aires desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina Dios mío o Dios mío Dios mío Dios mío Noche bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentaron cápsulas culturales cápsulas culturales, cápsulas culturales, cápsulas culturales, cápsulas culturales, cápsulas culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis Música 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 Música